Muy buenos días, mis niños. ¿Cómo están? Hoy día, lunes 21 de septiembre, vamos a trabajar un tema muy interesante en el curso de comunicación. Nuestro tema del día de hoy es, mi calle crece hacia arriba. La calle donde está mi casa está cambiando. Crece hacia arriba. ¿Quiénes construyeron los edificios? El arquitecto hace los planos del edificio. El albañil construye las paredes de adentro y de afuera. El carpintero elabora ventanas y puertas. El gasitero se encarga de las cañerías de agua. El electricista se encarga de las instalaciones eléctricas. Muy bien, mis amores. Acá nos está enseñando también que tenemos algunos servidores de nuestra comunidad, ¿no? Tanto profesionales como como oficio, ¿sí? Espero, mis amores, que les haya gustado esta linda explicación. Nos vemos hoy día en la tarde para seguir trabajando nuestras fichitas. Nos vemos. Bye, bye. Chau.